¿Estás grabando? No, pará. ¿Cómo sería? Por teléfono. No sé qué decirlo. Está bueno. El Lengue Lengue somos un colectivo de 20 personas de acá de Maldonado. Estamos organizados en un formato de asociación civil, con la finalidad de aportar al desarrollo artístico de Maldonado, a la danza, a la música, a la arte escénica, a las artes visuales. También la finalidad de generar ámbitos de espacio y encuentro de toda la comunidad de Maldonado. Por eso realizamos talleres, muestras, charlas, debates y un montón de actividades en este centro cultural que gestionamos. Este colectivo Lengue Lengue gestiona el centro cultural Lengue Lengue también en el centro de Maldonado, 18 de julio de 32. Eso es Lengue Lengue. Es eso. Bueno, y vamos a hacer esta invitación a toda la gente amiga del Lengue Lengue. Este es miércoles 6 de enero. Los invitamos a que vengan a apreciar una buena música instrumental del departamento de Maldonado. Se llaman Tica Ibara, un río instrumental de acá. Ah, y vengan a comer una rica pizza. Arriba, nos vemos. Este jueves 7 de enero, los invitamos a que se vengan a curtir Candombe, a seguir, a empezar el ciclo 2016 de Candombe. Con tremenda banda de Candombe, de los amigos de La Ventolera. Y los invitamos a que a la noche vengan a disfrutar esa movida de Candombe, que para nosotros va a ser muy especial. Ya se van cantando al son del tambor mayor. Ahí va. Bueno, este viernes 8 vamos a tener a Santiago Castillo, que está erradicado hace 10 años en España. Pero es un músico de acá en Maldonado, que viene presentando su disco hoy. Va a estar acá en el Lengue, compartiendo su música, compartiendo sus canciones. Así que te invito a que vengas por aquí a disfrutar de una noche espectacular. Este sábado, el 9 de enero, se presenta Adrián Berra, un cantautor argentino, que ya estuvo varias veces por acá por el Lengue. Se llama Las Noches Preciosas. Va a estar presentando todos sus temas, hermosas canciones. 21 a 30 horas. Los esperamos a todos los invitados.